Ponte creativo, usa tu ciudad para dibujar y ejercitarte. El municipio de Aguascalientes, a través de la Secretaría de Desarrollo Social y la Biciescuela te invitan al concurso. Camina, corre, patina o pedalea. Busca las bases en las páginas de Facebook de Municipio de Aguascalientes o comunícate al 449-910-2390. Ayuntamiento de Aguascalientes.